Buenos días, hola, buenos días desde Cañete, Cañete, muy bien, buenos días de Los Olivos, Lima, Los Olivos, muy bien, buenos días de Chorrillos, no escuché a Olguita, ¿desde dónde? Buenos días, desde Chorrillos, Chorrillos, Lima, Uquia, buenos días, qué bien, bueno entonces mientras se van uniendo mientras se van uniendo a la clase vamos a ir proyectando el material para desde Arequipa, qué bien, bienvenidos, ¿cómo van con el tema del agua en Arequipa? ¿ya lo solucionaron? Vamos, vamos, nada, sufriendo, hay en este calor todavía, ni modo, adaptarse. Sí, les voy compartiendo la pantallita, por favor me comenten si se escuchan, si se ve bien, ¿sí? Gracias, muchas gracias, ok, vamos a ir dando algunas pautas para poder ordenarnos, para poder entendernos también estas dos semanas que vamos a estar en clases. Recuerden por favor que cuando usted, yo voy a ir exponiendo, cuando ustedes quieran opinar pueden levantar el manito, yo siempre estoy atenta a las manitos levantadas y les voy a dar el pase, muy bien. Lo segundo es, a veces yo voy dialogando con ustedes y les voy haciendo preguntas, no se olviden, levantar la mano, de repente por el chat pueden ir, perdón, pueden ir también opinando, ¿listo? Antes de empezar nuestra clase, a mí me gusta hacer unos ejercicios de gimnasia cerebral porque este tipo de ejercicios nos ayuda a nosotros a poder enfocar nuestra atención y nuestra concentración, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros demos un espacio para que nos podamos preparar para disponernos a estudiar, ¿listo? Entonces, no sé si alguna vez ustedes han hecho este tipo de ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Sí? ¿Han hecho alguna vez? No. ¿No? Ok, miren, les voy a compartir ahorita un link. A mí me gusta seguirlo a este chico que hace varios ejercicios de gimnasia cerebral, yo se los voy a compartir ahorita para que ustedes lo vean, lo vean ya en su casita, lo vean a lo que tienen tiempo y nos vamos a hacer unos cuatro ejercicios. Ahorita se los comparto por el link. Muy bien. Los ejercicios de gimnasia cerebral, como les decía, nos ayudan a que nosotros podamos concentrarnos, podamos mejorar el proceso atencional también, ¿ya? Y lo otro es que nos ayudan bastante a que nosotros podamos tener este, sobre todo cuando lo usamos con niños, a que ellos puedan ir reconociendo la frustración, reconociendo el progreso y cuando lo logran no se imaginan la satisfacción que se consigue con esto. Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer cuatro ejercicios, ya. Tres son bien facilitos y el cuarto es un ejercicio de un reto. ¿Listo? Entonces, tres ejercicios. Si alguno de ustedes quiere encender su camarita para poder ver cómo hacen los ejercicios, ok, para poder ver cómo hacen los ejercicios, excelente. Solo la camarita, no enciendan el audio para poder irnos entendiendo. Muy bien. A ver, ahorita empezamos. ¿Listo? ¿Están dispuestos? ¿Sí? A ver, me confirman con sus deditos arriba. Si es que ya están dispuestos para empezar a hacer ejercicio, bien. Gracias, Mayra. Muy bien, Berta. Perfecto. Olguita, tenías la manito levantada. Dime. Perdón, nada, me equivoqué de manito. Ya. Muy bien. Miren, la ventaja de este tipo de ejercicios de gimnasia cerebral son que, como son juegos que estimulan el cerebro, ustedes los pueden hacer desde estos ejercicios de manos, también los juegos de memoria, rompecabezas, ejercicios mentales como sumas, restos, multiplicaciones. Se pueden hacer varios, ya, pero ahorita lo que vamos a hacer son ejercicios netamente que utilizan las manos, ¿ok? A medida que van mejorando en la coordinación, también pueden ir incrementando la dificultad de estos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces empezamos. El primero es de esta forma. Van a colocar las manos como si estuvieran frente a frente en palma, ¿ok? Y luego las separan quedando, este, una cara, la palma de la mano, hacia adelante y el otro, el dorso de la mano, ¿ok? ¿Sí se logra visualizar? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el ejercicio es este. Van a voltear las manos de esta manera, ¿ok? Primero lento, primero lento hasta que logren la coordinación. Muy bien. Y luego van incrementando la velocidad del movimiento. Sí. Muy bien, Mayra. Es en simultáneo, ¿ok? Muy bien. Este es el primer ejercicio. ¿Listo? Segundo ejercicio. Muy bien. El segundo ejercicio es ya trabajando con los deditos. Van a hacer puño y van a levantar el dedo meñique, ¿ok? Y el dedo índice de la mano contraria. ¿Listo? Va a quedar de esta forma. ¿Lo ven? Ok. Dedo meñique y dedo índice. Muy bien. Y lo que van a hacer es esto. Cambian como si fuera espejo. ¿No? Este es el movimiento. No, no los mismos dedos así. Así no. Es esto, mire. Ok. Ajá. Muy bien. Este es el ejercicio. Vamos a hacerlo el paso a paso. Van a empezar haciendo así. Levantando. Haces puño y levantas. Ajá. Haces puño y solo levantas de un lado. Ajá. Vuelve a bajar y levanta. Ahora nuevamente levanta. Sí. Otra vez. Exacto. Eso vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Luego cambiamos de dedo y hacemos lo mismo. Esto les va a ayudar a que el cerebro pueda ir entendiendo la orden de levantar distintos dedos en ambas manos, ¿no? Muy bien. Una vez que ya han hecho esto, vuelves a repetir de la otra mano. Ajá. Cambias. Muy bien. Pero en simultáneo. Bien, Mayra. Ok. Ahora nuevamente dale al otro. Repite, repite, sube y baja. Muy bien. Ahora vas a ir en alternancia. ¿Ok? Alterna. Muy bien. Ahora alterna. Ajá. Muy bien. Alguien simultáneo tiene que ser. Poco a poco va a salir. No te preocupes. Otra vez. Y así. Están sentadas en el micro, van viajando hacia donde tengan que ir y van haciendo sus ejercicios. ¿No? Un minutito, dos minutitos. Así. Despacito primero. Despacio. Lento. Hasta que salga. Puedes ir haciendo esto, ¿no? Hasta que te salga. Listo. Luego la otra mano. ¿Ok? Muy bien. El ejercicio es este. La alternancia de estos dedos. No me sale el meñique, no me sale con el índice. Ok. Puedes hacer esto. ¿Ok? En vez del índice, con el pulgar. ¿Ok? Si no te sale con el índice, hazlo con el pulgar. Pero siempre en alternancia. Muy bien. Tercer ejercicio. El tercer ejercicio es mucho más sencillo todavía. Vas a hacer un ok con tu mano izquierda y con la mano derecha vas a hacer una L. Una L pero invertida. ¿Listo? El ejercicio es este. Vas a cambiar. Vas a ir en alternancia haciendo esto. ¿Ok? Entonces, primero vas a hacer esto. Vas a hacer este movimiento de las muñecas. ¿Ok? Mantienes el pulgar cerrado y haces este movimiento. Como si cierras puñito y levantas los dedos. Cierras puñito y levantas los dedos. Primero de una mano. ¿Ok? A ver, inténtalo Mayra. Haces puñito, levantas los dedos, dejas un ok y sacas. Los otros dedos que los cierras así, los levantas. Ajá, ajá. Puño, pero sacas el dedo índice y el dedo pulgar. ¿Listo? Nuevamente, cierra y haces el movimiento. Cierra. Es así. Mira, así no es. Con el último no. Es índice y pulgar. Como una L, pero la giras. Ajá, perfecto. Y acá haces esta. Como un ok. Listo. Haces esto. Entonces, el primer ejercicio hasta que te vayas saliendo es así, de esta forma. Haces puño y levantas. Yo sé, me van a decir, me duele las manos, me duele, me duele, ya no aguanto. Sí, 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 yo lo sé, les va a doler. Pero eso es apenas ustedes vayan empezando a hacer los ejercicios. Luego va a mejorar la movilidad de sus manos, de sus articulaciones, ¿ya? Ajá. Puñito y ok. Puñito y ok. Perfecto. Muy bien. Último ejercicio. ¿Listo? Último ejercicio. El último, yo sé, me van a decir, uy, ese está recontra difícil. Está un poquito difícil, pero lo vamos a poder lograr, ¿ya? Es así. Van a hacer pinza, ¿ok? Y de la otra mano van a juntar los dedos extremos, ¿ok? En una mano juntas pulgar con el índice y en la otra mano juntas pulgar con el meñique. ¿Listo? Y esta es escalera de dedos, se llama. Van a hacer este movimiento, miren. Es pasar los demás dedos por el pulgar en este sentido y de la otra mano tiene que ir avanzando en el sentido contrario. A las finales, como se dan cuenta, van a terminar en sentido contrario. Es como si yo hiciera esto, ¿ok? Si en esta mano voy de índice hacia el meñique, en la otra mano voy a venir de meñique hacia índice, ¿ok? Es contrario. Entonces, es este el ejercicio. Van a decir, ah, usted ya le sale porque lo ha practicado. Apenas. Después de dos semanas ya me está saliendo. Yo empecé en cero, ¿ah? Y ahora ya sale más o menos, ya no tengo que estar mirando a cada rato que hago. Casi, casi un mes, ¿ah? Casi tres semanitas ahí practicando con esto. Y eso que no he estado todos los días, interdiario he estado practicando. Así que, si yo he podido lograrlo, ustedes también pueden hacerlo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, esos son los cuatro ejercicios que vamos a ir practicando cuando empecemos nuestra clase. Muy bien. ¿Quién más lo intentó? A ver. ¿Quién más lo intentó? Ah, Sechura, Iris. Muy bien. ¿Alguien más lo intentó? María Elizabeth. Bien. Tania. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿A alguien le dolieron las manitos? Sí. Muy bien. ¿Alguien se frustró porque no le salía el ejercicio? ¿Sí? ¿Se frustraron porque no salía el ejercicio? Muy bien. Vamos a empezar en un inicio, sí. Pero luego cuando van avanzando, van, ustedes incluso van a ir experimentando esta satisfacción por el logro, ¿no? Ya lentito sale, pero va saliendo. Entonces, mientras más practiquen, más van a ir mejorando. ¿Bien? Ok. Ahora que ya estamos dispuestos, vamos a empezar con nuestro curso. Hoy nos vamos a enfocar en hablar acerca de la psicomotricidad infantil, pero sobre todo de ir conociendo algunos conceptos, cuál es el desarrollo clave en cuanto al desarrollo psicomotor del niño, los puntos clave, los hitos que debemos tener en cuenta. También vamos a ver cuál es la importancia de la psicomotricidad infantil. Adicional a esto, ya nuestro coordinador me ha confirmado que les ha compartido dos manuales adicionales, que es en base a lo que he trabajado en la primera sesión, sobre todo cómo el Ministerio de Educación tiene dividido el trabajo de lo que es la psicomotricidad, ya que son en dos ciclos. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Bien? Perfecto. Entonces, nosotros hoy vamos a ver cuáles son los conceptos, el desarrollo psicomotor y cuál es la importancia de la psicomotricidad. El objetivo que he planteado para este trabajo es que nosotros podamos llegar a entender la psicomotricidad como una disciplina que integra el desarrollo infantil. Porque no solamente, ya lo vamos a ir descubriendo, no solamente trabaja la parte motora. También trabaja la parte de la expresión del lenguaje, también trabaja la parte de aprendizaje, trabaja también la parte del desarrollo emocional y cognitivo del niño, y la parte social. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos muy presente que el movimiento es clave para poder desarrollar el potencial del niño, ¿ya? Físicamente, cognitivamente, emocionalmente y socialmente. Entonces, el desarrollo psicomotor del niño se va a producir en etapas que son sucesivas, ¿ya? Va de forma progresiva, va continuo y cada etapa tiene sus propios objetivos y característica. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo que el niño vaya alcanzando estos hitos durante el crecimiento que va teniendo, ¿ok? Entonces, la psicomotricidad se puede llevar a cabo en distintos conceptos. Yo lo puedo trabajar desde casa, de repente, para hacer un poco de ejercicios, un poco de trabajo dentro de casa. También se puede llevar en la escuela o, de repente, en un centro de estimulación, que es un centro especializado. También se puede trabajar con un psicólogo privado, con un docente, en una cuna jardín, en una guardería. Pero, entonces, son los profesionales quienes van a ser los encargados de diseñar y de llevar a cabo estas actividades psicomotoras. Profesora, pero, entonces, desde la casa yo no puedo hacerlo. Claro que usted puede hacerlo. Puede hacerlo siempre y cuando tenga el conocimiento de qué va a trabajar de acuerdo a la edad que tiene su niño. Es importante que nosotros vayamos entendiendo que estimular no significa que yo voy a hacerle actividades a mi niño, por ejemplo, que tiene un año y yo le voy a hacer actividades de un niño de dos años. No puedo hacer. No va a lograr las competencias necesarias y, sobre todo, yo voy a frustrar el crecimiento, voy a aportar el crecimiento que es por etapa. Entonces, es importante que yo tenga en cuenta cómo va el desarrollo psicomotriz del niño, del infante, de acuerdo a la edad que tiene. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer es, en este abordaje psicomotriz, es encontrar cuáles son estos beneficios que se tienen, ya puede ser en la parte terapéutica de intervención, ya puede ser, de repente, en la parte preventiva o en el área educativa o reeducativa, ¿no? Y aquí en las laminitas les he puesto cuáles son esos beneficios. Entonces, el trabajo psicomotor o la intervención psicomotora de manera preventiva nos va a permitir, ya, un mejor desarrollo motor. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar la coordinación. Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque psicomotriz, pero en la parte preventiva, entonces, va a contribuir a que los niños puedan adquirir habilidades motoras fundamentales. ¿Para qué? Para prevenir posibles dificultades, ¿no? De repente te dicen, el niño, este, nació antes de tiempo, ¿no? Nació prematuro. Igual hay que ir viendo cómo va su desarrollo. Siempre dicen, ¿no? El niño prematuro tiene, dependiendo de los meses que le faltan, que se adelantó el parto, son los meses que le faltan madurar. Pero eso no implica que el niño no va a ir desarrollando conforme a su edad cronológica. Sí va a desarrollar conforme a su edad cronológica. Pero si nosotros detectamos que hay una, este, un retraso, entonces hay que utilizar la psicomotricidad de manera preventiva. ¿Para qué? Para que el niño no tenga mayor retraso y pueda alcanzar la etapa y pueda alcanzar las habilidades que necesita de acuerdo a la etapa o de acuerdo a la edad en la que está. Muy bien. También, ¿para qué nos sirve? Para prevenir conductas problemas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos que el niño se mueva, que se ejercite, que pueda, este, desarrollarse motoramente y la parte de la coordinación, ellos también van a poder, este, aprender a expresar adecuadamente las emociones. Por lo tanto, reduce los problemas de conducta. Porque ya van a tener una vía para poder canalizar esas emociones que tienen y también las tensiones emocionales. ¿Ya? La otra, el otro beneficio que tenemos es en la parte sensorial, ¿no? Y es porque aquellos desajustes de repente que puedan ocurrir en el niño, entonces, con el trabajo psicomotor vamos nosotros a poder realizar... ¿Hola? ¿Alguien abrió su micro? Por favor, recuerden, este, levantar la manito para poder, para poder darles el pase. ¿Ok? Ángel, permíteme terminar esta laminita y te doy pase, por favor, que no se te escape la idea. ¿Listo? ¿No? Entonces, este, les decía que en cuanto a la estimulación sensorial, nosotros también vamos a poder darle esta, esta intervención o este trabajo que va a ayudarle a que se pueda ajustar la parte motora. ¿Ya? A que se pueda ajustar el trabajo sensorial también. ¿Listo? Ok. Levantaste la manito. Ahora sí puedes, puedes, este, opinar. Disculpe, los ejercicios que se realizaron al principio de la clase, ¿se puede aplicar con niños de acuerdo a su dato? Claro. La única variación, sí, la única variación es que para con los niños vas a tener que hacerlo con rimas, con canciones, con juegos, es más de movimiento, más corporal. Ok. Hay, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a YouTube o pueden hacer una búsqueda donde pongan, ¿no? Ejercicios de coordinación, ejercicios de atención, gimnasia cerebral. Entonces, les van a salir. Hay canciones. Yo recuerdo que hago con los niños, por ejemplo, esto de para preparar café con leche, ¿no? Entonces, utilizas coordinación para preparar café con leche, ¿qué hace falta que le eche? Una canción así. Y, este, comienzas a trabajar coordinación. ¿De qué edad puedes trabajar? Con niños de un año, de dos años, de tres años, dependiendo cómo van, este, cómo van creciendo los niños, empiezas a adaptarlos o a trabajar con ellos con la música. Luego, luego empiezas a hacer los movimientos, este, de repente repetitivos. Y de ahí vas trabajando, vas aumentando la dificultad del ejercicio. Pero te funciona con toda edad. Hasta con adultos mayores se hace trabajo de gimnasia cerebral o coordinación motora. ¿Ok? Cristel. Muy buenos días. Ah, pensé que solamente ese ejercicio que hizo hace un momento podría funcionar con los pequeños de cuatro y cinco años. Porque yo una vez también cuando dictaba clases virtuales, hice un ejercicio con la manito, o sea, de coordinación. Y sí funciona porque es como que ellos están concentrados, o sea, saben a lo que se tienen que concentrar, ¿no? Pero que, o sea, esto también lo puedo practicar con qué, con pequeños de tres también. También, claro. Ah, mira. Miren, ya les voy a mostrar, a ver. Por acá tenía la página que consulté. Por ejemplo, con los niños quieres trabajar reconocimiento de las partes de su cuerpo. ¿A qué edad trabajamos reconocimiento de las partes del cuerpo del niño? A partir de un año, ¿cierto? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus orejas? Entonces empezamos a trabajar con música, ¿no? Este, yo me acuerdo, a ver, qué canción se me ocurre ahorita de trabajar con niños. Acá, el chuchuá. ¿No? Entonces empiezas chuchuá, chuchuá, chuchuá. Yo le voy cambiando, así que con los niños inventamos a veces, ¿no? Chuchuá, chuchuá. ¿Y dónde están tus ojos? Este, por ejemplo, él decía, hombros arriba, hombros arriba, manitos arriba, manitos arriba. Se mueren, se mueven al revés. Entonces empezaba, ¿no? Tú les haces, tú les haces, así que todos hacían a chorraditos y que se muevan. Mira, se mueven al revés, se mueven al revés y comienzas a hacer un movimiento. Tú puedes ir inventando. La idea es que tú sepas qué es lo que vas a trabajar de acuerdo a la edad, ¿ya? Les decía lo del café con leche también, este, yo ahorita les paso los, les paso el link, ¿ya? Para que puedan ir, ir viendo, este, las dinámicas que se trabaja con niños. Cuando ustedes vayan buscando información para poder diseñar actividades, no es que van a repetir esa actividad, o sea, inspírense de esas actividades y adapten a la realidad que tienen con los niños. ¿A qué música escuchan los niños, no? Por ejemplo, este, mis niños, miran, no sé, del Mame Mimo o de Musifú. Entonces yo le digo, vamos a llamar a Musifú. Y este, Misifú, y Misifú es un gatito, ¿ya? Y Misifú, ¿qué le digo? Y Misifú como salta. Entonces Misifú salta como gato. Hay que jugar como cangrejo. Misifú es un cangrejo. Entonces Misifú camina como cangrejo. Voy trabajando lateralidad, ¿verdad? Lateralidad, movimiento de ambos lados, la postura corporal. Entonces Misifú quiere alcanzar la bola de estambre. Pongo una bola hacia arriba y los hago saltar. Entonces yo voy a adaptar el trabajo que necesito que los niños vayan, este, vayan practicando esa habilidad, pero lo adapto a lo que ven los muchachos, a lo que ven, ¿ya? Bomberos, si le gustan los policías de policía, si le gustan lo de los gatitos, los gatitos, si le gustan los perritos, los perritos, lo que tú veas. Pero la idea es que tú sepas qué concepto tienes que trabajar, en qué edad se encuentra el niño y qué habilidades debe tener el niño, debe ir teniendo a esa etapa y de acuerdo a eso vas trabajando las actividades, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, ¿estos ejercicios van a funcionar con ellos? Sí, funcionan con ellos. Siempre que sea musical, porque eso es lo que le llama la atención. Entonces, si yo les pongo a hacer solo las manos, así, en un ratito me van a atender, pero tiene que ser mucho más, este, atractivo visualmente, ¿ok? Puede ser con títeres, puede ser, este, de repente con los, la familia dedos, que puedas ir trabajando, ¿verdad? Familia dedos, puedes ir trabajando con ellos. Entonces, tienes que ir viendo qué puedes adaptar a la realidad de tus niños, también, qué es lo que consumen los niños, para que de acuerdo a ello puedas, este, realizar las estrategias, ¿no? Puedas realizar las actividades, ¿bien? Entonces, en la parte educativa, cuando nosotros desarrollamos actividades de psicomotricidad, nos va a permitir, por ejemplo, este, desarrollar el, el, y cognitivamente al niño. ¿Por qué? Porque vamos a integrar el movimiento a procesos de pensamiento, vamos a ayudar a que mejore la atención, la memoria, la concentración, y sobre todo, la resolución de problemas. Entonces, eso tengo que saber, ¿qué actividad puedo yo utilizar para mejorar la atención con niños de dos años? Ah, ¿qué le puedo poner al niño de dos años? Veo, veo, por ejemplo, ¿no? Ejercicio salvo. Entonces, pongo varios objetos, este, dentro del, dentro del aula o dentro del ambiente en el que estoy trabajando los niños y digo, veo, veo objetos amarillos, ¿no? Entonces, los niños, de manera ordenada, eso sí tengo que regular primero, que estén tranquilos, que entiendan la dinámica, que no se arranchen los juguetes. Entonces, veo, veo objetos amarillos y, este, pongo una cestita y ellos echan los objetos amarillos ahí. Veo, veo objetos verdes y traigo objetos verdes. Eso puede ser una forma. La otra forma del veo, veo es que lo separen por equipos y digo, veo, veo al equipo amarillo, este, señalando o diciéndome frutas color amarillas, ¿no? Entonces, también voy estimulando lenguaje, voy estimulando pensamiento, voy haciendo que el niño vaya catalogando. Entonces, de un año pueden hacerlo, sí. No te van a relacionar mucho, pero puedo ir diciéndole, veo, veo, amarillo, el sol, el plátano, ¿verdad? Este, ¿qué más es amarillo? A ver, díganme cosas amarillas. Entonces, yo voy diciéndole palabras y voy estimulando el lenguaje. La ventaja de hacer este trabajo, como les di, desde Cielo, la psicomotricidad, no es solamente el movimiento que voy a trabajar, sino también es las funciones cognitivas, ¿ya? También es eso, la habilidad que voy a ir, este, desarrollando con ellos está relacionada al desarrollo cognitivo, al desarrollo social y al desarrollo emocional. Permítanme, por favor, un minutito, un minutito, ¿ya? Gracias. Ahora sí, ya volví. Disculpenme. Entonces, les decía que yo puedo ir desarrollando estos ejercicios en alternancia con otras actividades, con otras habilidades para ir desarrollando. Esa es la ventaja. Muy bien, entonces, voy a también fomentar, como les decía, la interacción y la comunicación, ¿ya? En la parte de las habilidades sociales en el ámbito educativo, también yo voy a buscar que el niño, pues, pueda tener esta interacción en las actividades psicomotoras, ¿no? Les decía, el veo, veo, a mí me encanta esa actividad, por ejemplo, con los niños para en la mañana gastar energía y luego llevarlos a hacer las actividades que necesitan trabajar, ¿no? Entonces, los llevo un ratito que puedan trabajar, la concentración, busco actividades, busco colores, siempre les pongo a veces un objeto perdido, ¿no? Les digo, ¿no? Hoy el objeto que se le va a perder a la maestra es este, y le muestro, ¿no? El objeto perdido. Y lo escondo por allí. Entonces, ya le doy una indicación y les digo, se me perdió el llabrito, ¿no? Y, este, les doy pistas dónde pueden estar escondidos. Son niños entre 3 y 4 años. Y los niños, y les doy 15 minutos, ¿no? Vamos a buscar el objeto perdido de la maestra. Entonces, los niños están por allí. Yo digo, caliente, 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 frío, 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 y están así. Y quien gana, pues se gana un globito con una carita, así. Entonces, con eso también los hago gastar energía. ¿Y qué les estoy, o qué habilidad estoy, este, desarrollando? La resolución de problemas, ¿ok? La resolución de problemas. Hay niños que están, incluso a los 3 años, algunos ya empiezan a trabajar en equipo, ¿ok? No todos, pero algunos ya empiezan, de 2 buscan, ¿no? Se va, va viendo cómo son las interacciones dentro de la escuela. 4 años trabajan mucho mejor, ¿listo? Y a los 5 años ya se organizan, incluso ya están atentos a ver cuándo pudiste haber escondido el objeto. Entonces, son actividades que te pueden ayudar mucho para que tú puedas trabajar con los niños, ¿ya? En cuanto al campo terapéutico, ¿ya? Al campo terapéutico, las actividades psicomotoras nos van a permitir, pues, atender estas necesidades o estas, esta intervención en caso de que exista algún trastorno o alguna condición especial, ¿ya? Del niño, del pacientito. Y la psicomotricidad, pues, nos va a permitir también la expresión de emociones a través del movimiento, ¿ya? A través del movimiento. Por ejemplo, una de las estrategias aquí en la intervención para cuando tenemos estos desajustes emocionales, se utiliza mucho el teatro terapéutico, ¿no? El teatro terapéutico con los niños, ¿no? Para la expresión de emociones. Entonces, yo, por ejemplo, les pongo papelillo y dependiendo de la edad también, ¿no? Hasta los ocho años más o menos me funciona. Entonces, papelillo. Y yo digo, este, estaba pasando por debajo del puente y había un huequito y cayó papelillo, ¿no? Y el papelillo me mojó. Y el papelillo me mojó. Entonces, ¿y qué, y de qué emoción me llenó? Entonces, ahí los niños dicen, este, de tristeza, de tristeza. Y tienen que expresar la tristeza con su cuerpo, con su rostro, con su cuerpo, ¿no? Y nuevamente, otra vez, estaba pasando debajo del puente y por un huequito agüita se escapó, ¿no? El papelillo me mojó. ¿De qué emoción me llenó? Y nuevamente, este, ahí lo usan con el splash, lo usan con el papelillo, lo usan con la pinturita, con lo que ustedes quieran utilizar, ¿ya? Y con globitos de repente. Entonces, eso es para que ellos puedan expresar las emociones a través del movimiento. Entonces, dependiendo también de la edad, de la condición del niño, es que ustedes tienen que ir elaborando las estrategias para permitir esta expresión emocional a través del movimiento. Y lo otro, como les comentaba, que es importante que yo conozca cuál es la condición que tiene el niño o que tiene el paciente. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ángel. Disculpe, para niños que son, ¿cómo decirlo? Demasiado movidos, intranquilos, hiperactivos es la palabra. ¿Qué tan movidos? Todos los niños son hiperactivos. No hay niño quieto. El niño quieto, o está enfermo, o algo loco. Cuando no es hiperactivo, hay que preocuparnos. Sí, levanten la mano, acuérdense. Sí, de por sí, la consigna de que el niño debe ser tranquilo, olviden, el niño tiene que moverse. El movimiento es lo que le va a dar información al niño. ¿Listo? Niño que no se mueve, como decía Cristel, hay que preocuparnos, porque es un niño muy ensimismado, muy caldito. El niño de por sí es revoltoso, bulloso, revoltoso. Eso no quiere decir que yo le voy a permitir, pues, muchas cosas. Es así, pero a medida que va creciendo, uno tiene que ir enseñándole límites y lugares en donde se puede mostrar así. Acuérdense, por favor, de levantar la manito para poder darles el pase. Ok, David, tenías levantada la mano, sigues con tu manito levantada. ¿Quieres seguir opinando? Sí. Dime. Tengo un niño que, sí, como usted dice, es normal que se mueve, pero tiene cinco, seis años y no han puesto límites, como usted dice, ¿no? Según por lo que cuentan, la mamá le pone límites, pero el niño no entiende. Hay que buscar la forma o estrategias que puedan ayudarle al niño. Los límites no es cuestión de decirle, no hagas esto. Es así, la pauta tiene que ser clara, repetitiva, clara, repetitiva, va a crear conflicto al inicio. Tú tienes que mantenerte en tu posición hasta que el niño entienda quién es el que manda dentro de la relación, quién es el que manda dentro del ambiente. ¿Ok? No se va a hacer tan difícil. Los niños aprenden muy rápido y sobre todo por la imitación. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Un indicador que les va a hacer ver si el niño está en realidad teniendo conductas hiperactivas fuera de lo que es habitual en ellos, es cuando sea impulsivo, ¿ya? La impulsividad es un indicador muy notorio en cuanto pueda estar ocurriendo algún trastorno o alguna condición que esté relacionada con el déficit de hiperactividad, ¿no? Con el trastorno de hiperactividad. ¿Ok? Impulsividad, dificultad, dificultad de concentración o de repente dificultad para poder terminar o iniciar tareas. No se viste solo, no tiene control del tiempo. Entonces, tú ya vas viendo indicadores. ¿Ok? Le cuesta relacionarse, es incomprendido, no sigue indicaciones, ¿no? No es que no saltes, no bajes, no. Si tú le das una indicación y se perdió y tú le mandas a hacer una tarea y tú lo ves haciendo otra cosa y tú dices, ¿me escuchó o no me escuchó? No me habrá entendido. Entonces, clarificas, verificas, preguntas. ¿Me entendiste la indicación? Sí. ¿Y por qué no le hiciste? Ah, me olvidé. Ok. Ya tienes que estar atento a eso. Porque puede ser que está, dos, o hiperestimulado. O sea, hay demasiadas cosas que lo pueden propiciar la desatención o en realidad es un problema, este, neurodivergente de repente que sí está manifestando a través de estas acciones. ¿Ok? Entonces, hay que ir viendo cuáles son los indicadores que va mostrando en mí. La actividad o la hiperkinesia, o sea, el movimiento es parte de él. Pero si esto está relacionado con dificultad para concentrarse, con impulsividad, con este, su incapacidad para poder esperar turnos de repente, ¿no? O tú le dices, estás conversando y se mete en la conversación y se mete en la conversación y se sigue metiendo y no entiende, no espera turnos. Entonces, ese es un indicador de impulsividad. Eso te debemos tener en cuenta. Pero, de por sí, chicos, los niños tienen que moverse. No esperemos niños con obediencia ciega. No esperemos niños con obligación y se van a tener que quedar sentados cinco horas, una hora, media hora y que el niño esté allí. Pues, imposible. Ustedes, nada más, pónganse, examinense. Están en clase, están concentrados la hora y media en clase. ¿Sí o no? Yo estoy en una reunión y estoy mirando por allá, estoy mirando por acá, me estoy acordando de algo. En la misa, estoy en la misa. Y ya estoy, uy, verdad, no sé cuánto que tenía que hacerlo. ¿Tenemos la capacidad de abstraernos, de concentrarnos? Entonces, eso también estamos viendo. Si para un adulto se le hace a veces dificultoso poder tener periodos largos de atención o de concentración, para un niño que recién está aprendiéndolo, entonces también se le va a hacer difícil. Pero es entrenamiento, ¿ok? Es entrenamiento. Para algunos niños se les hace mucho más sencillo y para otros, pues, sí, en realidad es una, es una característica que les cuesta mucho conseguir. ¿Listo? Levantaron la manito, díganme. Ahí, nada. Listo. Sigo, entonces. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver, según el programa curricular, cómo es que están divididas estas competencias o cómo se van a trabajar estas competencias en la educación inicial. ¿Listo? Hay dos ciclos de estimulación, ¿ok? Primero es la de uno hasta, de, perdón, el ciclo uno de los cero hasta los dos años, que le conocemos como la estimulación temprana. En esta estimulación temprana se trabajan áreas como el lenguaje, el área cognitiva, la motora fina, la motora gruesa y la coordinación visomotor. ¿Listo? A partir de los tres años hasta los cinco años, ya entra más que todo la educación inicial, ¿no? Lo normal. Entonces, ¿qué trabajos o qué años se trabajan en esta, en esta edad? Personal social, matemática, comunicación, ciencia y ambiente y la ciclo. Jenny, por favor, si no, este, vas a comentar, apaga el micro, por favor, o de repente ten cuidado que se te está activando, este, constantemente. ¿Listo? Pero voy a silenciar. Si quieres opinar, levanta la manito, cuérdate. Muy bien. Entonces, les decía, este, que de acuerdo a la etapa o de acuerdo al ciclo en la que, en la que se encuentre el niño, es que vamos a trabajar esas áreas. En el caso de la psicomotricidad, cuando hablamos ya por la parte de la escuela, entonces es de tres a cinco años, ¿ok? De tres a cinco años y es aquí donde se va a hacer la intervención en las habilidades motoras. Pero, ¿dónde se empiezan a trabajar? Desde, desde la, desde el nacimiento del bebé, ¿ok? Desde allí se empieza a trabajar el desarrollo motor, pero viene de manera acelerada. Entonces, ¿cuáles son los efectivos del primer ciclo? Lo que es la, la estimulación inicial, ¿ya? Entonces, el ejercicio aquí es que el niño pueda desarrollar su motora gruesa. ¿Y cuál es la motora gruesa? El correr, el saltar, el caminar, el gatear, ¿ya? Y el que vaya identificando o que se ubique, ¿no? Que tenga control de su cuerpo, tanto en el espacio como en el tiempo. Que vaya desarrollando la motora fina también. Motora fina es los movimientos pequeñitos y los movimientos precisos. También busca que empiece a trabajar la coordinación visomotora, ¿no? Ojo, mano. Ojo, pierna. ¿Listo? La capacidad de coordinar los ojos y las manos. Y lo que son los ejercicios de equilibrio, lateralidad, orientación espacial y temporal. ¿Ya? Entonces, estas primeras partes, este, de trabajo es lo que nosotros debemos potenciar en la parte infantil. Porque esto le va a permitir el desarrollo total, motriz, cognitivo, comunicativo y afectivo. A medida que ellos se van interrelacionando, es como van a ir creciendo. ¿Ya? El movimiento, la relación con el medio y la relación con el, con las personas que están en su medio. Entonces, ¿qué es lo que se van a buscar? Por ejemplo, en esta edad, ¿qué actividades podemos trabajar? Juegos de movimiento libre, definitivamente. Rodar, gatear, saltar, ¿verdad? Este, brincar. Todos estos movimientos libres. También podemos utilizar los juegos de persecución. El escondite, la gallinita ciega, la carrera, este, de postas, por ejemplo. Ejercicios de equilibrio. Saltar con un pie, este, ir cambiando la orientación, ¿verdad? Saltar con un pie, saltar con dos piernas, saltar una cuerda. Este, y los ejercicios de lateralidad es como, por ejemplo, lanzar aros de un lado a otro. El caminar como cangrejo, que les digo yo, ¿no? El arriba-bajo. Entonces, empiezas a trabajar juegos que vayan, este, relacionados con esos conceptos. ¿Ok? Hasta aquí, hasta aquí, ¿nos vamos entendiendo? ¿Sí? Sí, me... Ok, acuérdense la manito y les doy el pase. Bien, Jenny, levantaste tu manito. Bien. A ver, ¿tiene la manito arriba? Jenny. Jenny y había otra manito que ya no la había. Ok. Jenny. Jenny. Tienes tu manito arriba. ¿Quieres opinar? Miss, miss. Alexis. Dime, Alexis. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos del segundo ciclo? Entonces, en el segundo ciclo vamos a seguir trabajando lo que se ha logrado o lo que se ha empezado a trabajar en la primera parte. Vamos a consolidar esos ciclos. ¿Ok? También se buscan desarrollar nuevas habilidades, motoras gruesas, en el juego libre, como trepar, lanzar, saltar, coger objetos. ¿Ok? Y aquí empezamos a desarrollar la expresión corporal también y la socialización. Entonces, en este ciclo, en este segundo ciclo, lo que buscamos es que se fortalezcan estas habilidades que logramos conseguir en el primer ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de actividades o qué juegos nos van a ayudar para conseguir estos objetivos? Y utilizamos bloques, juegos de construcción, hacer caminos con piecitas de madera o con los objetos que tengas dentro de él. La dramatización también empieza a ayudarnos, títeres, el contar historias, el representar juegos, o que los niños vayan identificando o vayan interpretando roles. ¿Ya? Juegos de cooperación también. Eso nos van a empezar a ayudar, ¿no? Para que ellos vayan aprendiendo a trabajar en equipo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos bastante criterio, bastante tino, para ir dándole estas oportunidades a los chicos para que puedan participar en actividades que no solo van a fortalecer el movimiento motor, sino también que les van a empezar a ayudar a desarrollar estas actividades cognitivas, emocionales, sociales y físicas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta siempre. Es todo, es integral. No me acuerdo, hace muchos años los papás decían, pero en inicial solo va a jugar, así que no, saltémonos el inicial y de frente a la primaria. ¿Ok? Antes no era obligatorio. Desde el, creo que desde el 2000 en adelante, la educación inicial es obligatoria. ¿Ok? Y pues lógicamente vamos desarrollando, vamos creciendo como sociedad también, entonces se les va dando más importancia a también al desarrollo motor o al desarrollo, a la estimulación temprana de los niños. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir viendo cuáles son conceptos claves que debemos tener en cuenta. La psicomotricidad, entonces, se va a definir como una disciplina que va a, ¿a qué? A abordar la interacción entre todos los aspectos físicos, motores, sensoriales de una persona. ¿Listo? Y sobre todo, cuál es la influencia que va a tener también el desarrollo motor con las funciones cognitivas y las funciones afectivas, la parte de la emocionalidad. También la psicomotricidad busca la comprensión del ser humano, ¿ya? En su totalidad. Dice que reconoce el movimiento como un lenguaje que trasciende lo físico, ¿verdad? Como un lenguaje, el movimiento. Y también el movimiento no es solamente una acción motriz, sino también un medio de expresión y de comunicación con los niños. Cuando los niños no hablan, ¿cómo se comunican? ¿No? Cuando no hacen su lenguaje. ¿Cómo se comunican? ¿Kristel? Mediante señas, mitos o señalan. Señalan, ¿verdad? Hacen movimientos, hacen gestos, ¿no? Yo recuerdo mucho, tenía un sobrinito que era muy graciosito, no hablaba muy bien y decía que quería un pez. Y no se imaginan cómo mostraba que quería un pez. Hacía la boquita como pescadito y movía la colita, ¿no? Movía el potito y decía, ¿qué quieres? Uno que hace así y hace la tolita, decía, y mueve la tolita. Mi mamá pues decía, ¿qué querrá, qué querrá? Cuando ya le hace la boquita así como pescadito, dice, ah, ¿quieres un pez? Y él decía que sí, pues, ¿no? Que quería un pez. Entonces, el movimiento les va a ayudar a poder comunicarse hasta que ellos puedan hacer uso del lenguaje, ¿ya? Las señas. No hay que exagerar tampoco porque hay que estimular el lenguaje de hecho, pero la primera, la forma en cómo ellos van a empezar a transmitir lo que quieren es a través del movimiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, sabías que ahí les ponía, ¿no? La psicomotricidad busca comprender cómo el cuerpo va a servir como canal de expresión y de aprendizaje también. Tengo mi nieto que recién a los cuatro años y medio se ha empezado a hablar y siempre se ha comunicado con señas y gestos, ¿sí? Por eso les decía, hay que tener cuidado también cuánto abusamos de que no use el signo, la palabra. ¿Ya? Tenemos que buscar eso también. Va de forma integral. Muy bien. La psicomotricidad se va a dividir en dos grandes grupos, en lo que es la psicomotricidad física y la psicomotricidad psicológica. Muy bien. Entonces, perdón, las habilidades físicas y las funciones psicológicas. Entonces, las funciones físicas o las habilidades físicas tienen que ver con lo que es la motricidad gruesa, la motricidad fina, la coordinación visomotora, también, este, con el equilibrio, la lateralidad, la lateralidad no solo es a reconocer derecha e izquierda, sino también de ir viendo cuál es la predisposición del niño para moverse, o sea, con cuál es su lado, con el que más, este, se mueve, más asume objetos, coge objetos, más desarrolla. Y sobre todo, la percepción sensorial. Y los psicológicos tienen que ver con estos procesos de atención, concentración, la expresión corporal, la memoria, el lenguaje, la regulación emocional y la socialización. ¿Ya? Ajá, ya, trataba de hablar y no se entendía. Ajá, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué conceptos debemos tener en cuenta? ¿Ok? A ver, díganme ustedes, cuando escuchamos motricidad gruesa, ¿qué se nos viene a la mente? Motricidad gruesa. ¿Qué es lo primero, Jenny? Merly, luego. Disculpe, caminar, por ejemplo. Ya, motricidad gruesa, caminar. ¿Qué más? Yulisa. Miss, viene a ser lo que es el movimiento de los músculos grandes, lo que son las piernas, los brazos. Control del cuerpo, cabeza, extremidades superiores, inferiores, tronco, ¿verdad? Muy bien, ¿quiste? ¿Quiste levantarse tu manito? ¿Lisa? Ah, ya, sí, Miss, ¿tener coordinación de las partes gruesas del cuerpo? Ajá, sí, tener coordinación de las partes gruesas. Muy bien. ¿Y cuando hablamos de motricidad fina? ¿Yulisa? ¿Yulisa? Motricidad fina son los movimientos más pequeñitos, ¿cierto? Sí, Sol, Sol, me parece que levantaste la manito. ¿Yulisa? Bueno, ¿listas? Sí, precisamente iba a decir eso, de repente movimientos pequeños con los dedos. Ajá, sí, tiene que ver con los movimientos pequeños. Por ejemplo, abrocharse, desabrocharse, ¿verdad? Rasgar papel, cortar la tijera, embolillar, cortar con la tijera, ¿verdad? Dibujar, coger el lápiz, son motoras, son actividades de motricidad fina. ¿Listo? Que tiene que ver con los movimientos precisos, ¿ya? Con los movimientos precisos. Por ejemplo, ¿cómo vamos ayudándole? El que el niño vaya desenroscando y enroscando, ¿ya? Desenroscar, enroscar, subir y bajar cierres, abotonar, coser, ¿ya? Son actividades que nos van a ayudar a que ellos vayan trabajando con la motricidad fina. Coser me refiero a no con hilo y aguja, ¿ya? Esos son cordones que ellos van a ir pasando, ¿verdad? Los botones que van a ir ensartando. ¿Qué más nos sirven? Por ejemplo, el ensartar cuentas, el engranar eslabones, el amasar nos ayuda también a la motricidad fina. Muy bien, ¿qué más? Cuando les digo expresión corporal, ¿qué se les viene a la mente? Armar con bloques, muy bien, Ángel, también, armar con bloques. Expresión corporal. Cuando el niño no sabe decir que está triste, pero pone su carita así de triste, o pone los sombritos. ¿Cómo te das cuenta tú que está triste? ¿Kristel? Cuando me muestra por forma de señas o por forma de gestos, quizás. También. Sol, sí. Por sus actitudes, exacto. ¿Verdad? Empezamos a ver. Entonces, el cuerpo también nos ayuda a ir viendo la expresión emocional, ¿cierto? La expresión corporal nos va a ver también, nos va a mostrar cuáles son sus emociones. Entonces, el cuerpo nos muestra cómo él expresa las emociones. ¿Listo? Ok. Cuando hablamos o cuando les digo coordinación visomotora, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Cristel? ¿Mis, la capacidad para usar los ojos y las partes de su cuerpo, sea, las manos, las piernas? Más que todo las manos, sí. La coordinación visomotora es esta capacidad de poder hacer, escribir y ir coordinando, ¿no? Poder leer, por ejemplo, e ir escribiendo, que es a lo que se quiere llegar. Pero la coordinación visomotora es el uso de las manos, los movimientos de los ojos y los movimientos de la mano, que luego se van coordinando, ¿no? ¿Equilibrio? Perdón. ¿Les digo equilibrio? Mis, que tengan equilibrio a los niños, tener diferentes posiciones a la hora de hacer sus movimientos. Sí, más que todo, por ejemplo, cuando saltan, ¿no? Cuando saltan y mantengan el equilibrio, cuando dan vuelta a los niños y mantener el equilibrio. En la posición en la que estén, que tengan que mantener el equilibrio, ¿verdad? Es una forma también el que nosotros vayamos desarrollando estas habilidades. Nos va a permitir que podamos entrar a las, son como predictores de la lectoescritura, ¿ya? Entonces nos va a permitir que el niño vaya conociendo su cuerpo, vaya equilibrando, vaya sintiendo su percepción sensorial. Por ejemplo, hay algo que a nosotros, este, no, cuando vayamos, cuando vamos desarrollando, este, o vamos conociendo nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos midiendo cómo medimos, ¿ya? Cómo medimos nuestro, nuestros movimientos. Entonces, el extender los brazos, el aportar los brazos para que tú sepas en el espacio que tienes qué tanto puedes abrirte. Eso también tiene que ver con esta orientación espacial y temporal, ¿ya? Que te puedas orientar en el espacio-tiempo, que puedas tener esta percepción también sensorial de poder procesar la información que recibes a través de los sentidos. Entonces, todos estos conceptos que nosotros vamos a tener en cuenta son, este, en base a estos conceptos o en base a estas habilidades, es que vamos a ir desarrollando ejercicios para poder trabajar con el niño. ¿Ya? Para poder trabajar con los niños. Entonces, es importante que ustedes vayan reconociendo estos conceptos porque de ahí van a sacar actividades para poder trabajar, ¿ya? Igual, la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje, la creatividad, la socialización, la regulación emocional, la expresión corporal. Entonces, son conceptos que deben tener entendidos y aprendidos porque de aquí es donde van a empezar a utilizar técnicas o estrategias para desarrollar estas áreas o estas funciones, ¿ya? Estas habilidades. Y bien, entonces, ¿el desarrollo psicomotor? ¿Desde qué edad empieza? ¿Desde que tiene un mes, un año, desde que nace? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo empieza el desarrollo psicomotor? Adelante. Desde que nace, desde el minuto cero, digamos. Desde que nace, desde el minuto cero, desde que se consigue. Ajá, muy bien, Tania. Desde el embarazo. Sí, desde el embarazo. Desde el embarazo. El desarrollo psicomotor empieza desde que empezamos a existir, ¿ya? Inicia en el útero y continúa hasta que nos morimos. Hasta el último minuto que estamos en este mundo. ¿Cristel? Empieza desde el embarazo porque ya el pequeño ya está teniendo ciertos movimientos, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a tener nuestro desarrollo psicomotor. Pero bien, pues, ¿verdad? Sí, empieza en la etapa prenatal, ¿no? Con la percepción. Y termina, en la etapa prenatal termina cuando nace el bebé. Entonces, durante esta etapa, el feto va a ir desarrollando los músculos y los huesos que van a ser necesarios para el movimiento. En la segunda etapa, que es la infantil temprana, pues, que es desde cuando nace el bebé hasta los dos años. Entonces, en esta etapa, el niño va a empezar a desarrollar las habilidades motoras gruesas. Control de la cabeza, el gateo, el empezar a pararse, mantener el equilibrio, empezar a dar pasitos, caminar y luego correr. ¿Ok? En la etapa infantil intermedia, que va desde los dos años hasta los seis, aquí ocurre, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades motoras finas. Dos años, ¿ah? El agarre, el dibujo, el corte, el rasgado, el pintado. ¿No se acuerdan? A los dos años los niños empiezan a decorarles todas las paredes de la casa. Ahí empieza el desarrollo de las habilidades motoras finas. ¿Ok? Y la etapa infantil tardía, que va desde los seis hasta los doce años, donde ya el niño va a desarrollar habilidades motoras mucho más complejas, que ya tienen que ver con el deporte, con la danza. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos hitos claves? No les cambié la... No les cambié la... Este, la laminita. Pero ya aquí está lo que les he estado conversando de las etapas. Entonces, con esta, nosotros vamos a centrarnos aquí unos minutitos para ver cuáles son estos hitos, hitos claves que debemos tener en cuenta cuando vemos el desarrollo del individuo. ¿Ya? Entonces, cada etapa va a tener su propio hito. Hay indicadores que nosotros debemos ir conociendo porque, de acuerdo a esto, el niño va a ir desarrollando habilidades motoras y también cognitivas, de acuerdo a la edad. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo cuáles son estos hitos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la etapa prenatal, ¿cuál sería un hito? Un hito fundamental en esta etapa. El bebé empieza a mover los brazos y las piernas. Más o menos, ¿a qué edad, a qué mes de gestación? ¿Recuerdan quiénes han tenido bebés? De repente, por ahí, ¿se acordarán? ¿A las cuántas semanas? A los tres meses, ¿verdad? ¿Merly? Sí, yo, bueno, empecé a sentir las pataditas de mi bebé a partir de los cinco meses, por ejemplo. Cinco meses. Normalmente, dice que los movimientos de brazos y de piernas empiezan a las 12 semanas de gestación. Entonces, 12 semanas, por ahí, entrando al tercer mes, casi, ¿no? No, finalizando el tercer mes. Entonces, por ahí es que empieza la gestación. La gestación, el movimiento, perdón. Cuando ya el niño, por ejemplo, ya está en la etapa infantil, ¿a qué edad empieza a gatear? A ver. ¿De acuerdo? A los seis meses. Seis meses. Entre los seis y los ocho meses, ¿no? Empieza el gateo. ¿Y a caminar? Seis meses, muy bien. Gatean a los seis. Al año caminan. Ajá, muy bien. Algunos antes, ¿verdad? Pero entre los 12 y los 15 años, deben haber conseguido la marcha, el caminar. ¿Ok? ¿Y a qué edad empiezan a hacer garabatos? Garabatos. A los dos años. A los dos años. Ajá. A veces, los garabatos empiezan a los 18. Incluso antes. Año y medio. Ajá. Empiezan con sus rayas, rayas. Es más, ¿no? Hay niños que te dicen que están dibujando algo, pero tú ves solo. Entonces, empiezan los garabatos a esa edad. Entre los, el año y medio y los dos meses, ellos comienzan a escribir, ¿ya? A hacer círculos no cerrados, no redonditos. Unas líneas así, unos garabatos. Esa es la edad en la que empiezan a garabatear, ¿ya? Y cuando comienzan allá a escribir letras, es entre los 4 y los 5 años. ¿Ok? 4 y 5 años. A esa edad empiezan a hacer letras. No a escribirlas. Tú les dices, ah, y la hacen. No. Empiezan a dibujarlas. Las miran y las transcriben. ¿Ok? Entre los 6 y los 7 años, ya los niños empiezan a jugar deportes. A veces más chiquititos, porque ahorita ya los estimulan desde los 3, 4 años. Ya les están ayudando en las academias a hacer, por ejemplo, ejercicios de coordinación, fortalecimiento de músculo, ¿verdad? Ya empiezan a enseñarles ya. Pero entre los 6 y 7 años, ya ellos ya empiezan a jugar deportes, ¿no? O de repente a bailar. Muy bien. Hay más coordinación también. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? A ver, por acá. Séptimo mes, 2 años a 3 años. Estamos viendo más acá. Ok. ¿A qué edad se sientan ya? Solitos. Sin que se caigan. Sin que nosotros tengamos que ponerles almohadones a los lados para sostener. ¿Sí? 7 meses. ¿Para los 6 meses, mi? Porque yo tengo mi sobrinita y ya se sienta ya. Sí. Al séptimo mes ya se sienta. Al quinto y sexto mes ya los puedes ir sentando. Pero están un ratito así y se van para un lado. Se van hacia adelante, ¿verdad? Se pueden mantener, este, erguidos, pero todavía con dificultad. ¿Ok? A los 7 meses ya se sientan solos. Este, cuando están boca arriba ya se pueden ir impulsando. ¿Ok? Mantiene el tronco recto y la cabeza a mayor firmeza. Muy bien. ¿A qué edad empiezan a rodarse? ¿A los 8 meses, mi? 7 u 8 meses, sí. Empiezan a rodarse. ¿Ya? Se empiezan a arrastrar, a desplazar y ahí ya comienza el gateo. ¿Listo? Entonces, vamos bien. Vamos entendiendo lo que son los hitos del desarrollo. Es importante que vayamos entendiendo eso. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar la parte psicomotora? A ver. ¿Sí? Es importante el desarrollo psicomotor porque eso le va a ayudar al niño a desarrollar, como dice ella en el texto, ¿no? Sus habilidades físicas, ¿no? Por ejemplo, una profesora hace unos días me comentó de que en la psicomotricidad tanto fina como la gruesa, el hecho de que el niño esté en movimiento, que sea un niño que salta, que corre, que hace diversas actividades, eso le va a ayudar en un futuro a él, a que él pueda tener mejor movimiento en las manos para escribir, para manejar bien el lápiz, ¿no? Que a veces muchas personas no lo vemos así, pero en realidad dentro de la psicomotricidad tanto fina y gruesa está eso, ¿no? El que el niño pueda en un futuro, ¿no? Escribir bien, tener buen movimiento, buena coordinación. Sí, sí es cierto. Cuando nosotros vamos a trabajar las habilidades o vamos a trabajar la lectoescritura, antes que eso debemos reconocer que el niño, el individuo, debe tener aprendido el esquema corporal. Debe saber dónde están las partes de su cuerpo, en su cuerpo y en otra persona. Esquema corporal, relaciones espaciales, debe conocerlas, debe manejar la lateralidad derecha-izquierda. También debe conocer colores, por ejemplo, saberse los colores, figuras geométricas, los tamaños, pequeño, grande, mediano. Todo eso nos sirve antes de llegar a la lectoescritura. No podemos hacer lectoescritura si es que no se sabe eso en línea. Entonces, lo primero, el movimiento. Es lo primero, sí. Para que pueda desarrollar la parte cognitiva, va de la mano con el movimiento. Entonces, es importante para desarrollar fuerza, resistencia, coordinación, ¿verdad? Esta capacidad de que él pueda concentrarse, resolver problemas, que pueda tener confianza. Es la parte emocional. Entonces, mientras más juegue, más confianza desarrolla, más información ingresa a su cerebro, más información procesa, más experiencia tiene. ¿Ya? Es importante, el movimiento es importante. Niño que no se mueve, niño que tiene dificultades en su aprendizaje. ¿Ya? No digo que no va a aprender, digo que le va a costar mucho más el aprender. ¿Listo? Bueno, hasta aquí hemos aprendido cuál es la importancia de poder desarrollar la parte psicomotriz. Hay que tener en cuenta cuáles son los hitos de desarrollo según la edad. Para la siguiente clase vamos a ver un poco más con detenimiento cuáles son estos hitos, cuáles son estos puntos que van a marcar. Voy a presentarles también una tablita que nos va a permitir que nosotros vayamos viendo si es que hay alguna dificultad o alguna habilidad que no está desarrollada de acuerdo a la edad del niño. Y esto nos va a permitir que también vayamos notando alertas, ¿ok? Vayamos teniendo este ojo fino, este sensor para ver, uy, acá hay una dificultad. El niño debería estar logrando esto, pero no está allí. Entonces, está teniendo un retraso del desarrollo. ¿Para qué? ¿Para qué es importante que nosotros lo notemos? Porque con esto vamos a poder hablarle a los padres o a los cuidadores para que ellos puedan buscar evaluaciones o puedan llevarlos a centros donde los ayuden a poder resolver esa brecha que tienen entre la edad que tienen y las habilidades que están mostrando. Entonces, es importante eso, los juegos al aire libre, los juegos de movimiento, los juegos que también los inviten a pensar a los niños. Entonces, todo esto, todas estas actividades físicas y juegos nos van a ayudar a que ellos puedan ir desarrollando sus habilidades motoras. A la par, desarrollando habilidades cognitivas y desarrollando habilidades socioemocionales, ¿ya? Que es lo importante. Entonces, vamos haciendo una preguntita. Si no tienen la respuesta hoy, no se preocupen. La buscan, la piensan, la analizan y abrimos debate la siguiente clase con esto, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo influye en el rendimiento académico el desarrollo emocional de los niños? ¿Cómo creen ustedes que va a influir en el rendimiento académico el desarrollo emocional de los niños? Si tienen alguna idea ahorita, van lanzando sus ideas. Si no, no se preocupen. Vamos viendo la clase siguiente, ¿ok? Este es el material que les hemos compartido para que ustedes vayan dando luna un ojito, vayan revisándolo. Porque justo dentro de esto hay actividades que ustedes pueden ir viendo, sobre todo por la edad y sobre todo por el concepto que debemos ir desarrollando antes de que el niño vaya al segundo ciclo en cuanto a la escuela. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir esto, vamos a mirar un videíto. Vamos a mirar un videíto para reforzar el tema de los hitos, ¿ya? Uy, uy, uy. Uy, uy. A ver, voy a compartirles. A ver, el primer año, ¿ya? En el recién nacido podemos encontrar que estos tienen un patrón flexor tanto en las extremidades inferiores como en las extremidades superiores. Además, en el primer mes, estos comienzan a levantar la cabeza en decúbito prono durante al menos unos pocos segundos, debido a la debilidad muscular que existe tanto en la columna como en los músculos del cuello. No controlan realmente sus movimientos, es decir, estos movimientos que realizan no son voluntarios y por lo general suelen ser movimientos armónicos. En cuanto a los reflejos que tienen los bebés, destacaremos el reflejo de agarre, que se produce cuando algo ejerce presión sobre la palma del bebé y éste inmediatamente la sierra. Otro reflejo a destacar sería el reflejo del moro, que consiste en que el bebé abre los brazos y sus manos cuando siente una pérdida de apoyo, es decir, cuando se encuentra con una inestabilidad brusca. En este primer mes comienzan a reaccionar a los distintos sonidos, y el centro de gravedad se encuentra cranealmente, por lo que no existirán zonas de apoyo, sino que serán superficies de contacto. A los dos meses, en la posición de decúbito prono, ya aguantan la cabeza hasta en 45 grados durante algunos segundos, por el simple motivo de que se empiezan a fortalecer los músculos del cuello y de la espalda gracias a las interacciones del bebé. En este mes comienzan a agarrar objetos durante segundos y a descubrir sus manos, llevándolas normalmente a la boca. Empiezan a desaparecer los reflejos que comentamos anteriormente. Siguen objetos con la mirada, aunque se desarrollará mejor en el tercer mes. No conocen el concepto de permanencia del objeto, y en este mes su centro de gravedad ha descendido hasta el ombligo. A los tres meses, el bebé ya se apoya en los antebrazos a la hora de levantar la cabeza en decúbito prono. Además, ya existe la intencionalidad tanto en los movimientos de los miembros inferiores como de los superiores. Debido a esto, puede aparecer el volteo consolidándose ya en el cuarto mes. Su centro de gravedad se ha desplazado caudalmente y esto le permite una mayor movilidad de la cabeza sobre el plano de apoyo. Ya siguen un objeto con la mirada, tanto como con la cabeza, gracias al desarrollo de los músculos del cuello principalmente. A los cuatro meses, en decúbito prono, levantará la cabeza hasta 90 grados y llegará incluso a levantar el tórax. Se consolidan un poco más en este mes los músculos del cuello y de la espalda para sujetar la cabeza cuando lo cogen en brazos. Cognitivamente, ya reconoce de una mejor forma las caras, pues no se centra únicamente en los ojos, como hacía anteriormente. Los movimientos de los miembros superiores son totalmente voluntarios y con alguna finalidad, como la de tocar objetos o juguetes cercanos. En el periodo de los cinco a los seis meses, el bebé deberá aguantar la sedestación con cierta ayuda hasta, al final de dicho periodo, mantener el equilibrio por sí solo llegando a inclinarse para alcanzar objetos. Cambia objetos de una mano a la otra y ya en estos meses tiene un control completo de la cabeza, tanto en la flexoextensión como en lateralizaciones y rotaciones. Se gira en busca del sonido que ha escuchado, más comúnmente cuando escucha la voz de una persona, intentando encontrarlo. Sonríe y vocaliza para ganar la atención de las personas cercanas. Y además, balbucea y se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteran. A los siete meses, el bebé tiende a gatear, debido a que su centro de degravedad continúa en descenso hacia la pelvis. También debido a que disocia mejor la cintura escambular y la cintura pélvica. Mantiene en equilibrio bien la cabeza. Se sienta solo firmemente durante algunos minutos. Alcanza a agarrar objetos con una mano. Manipula, golpea y se lleva los objetos a la boca. También se emociona ante el juego. Y su atención es más fija y de gran interés por los detalles. Por otro lado, a los ocho meses, su centro de gravedad se encuentra más atrás. Puede sentarse y mecerse sobre sus nalgas. Comienza a desarrollar la capacidad de agarrar las cosas con el índice y el pulgar a manera de pinza. Comienza a mostrar conciencia del tiempo. Mantiene interés en jugar. Por consiguiente, a los nueve meses, cuando la defensa posterior se encuentra reforzada y se inclina hacia adelante, se sienta correctamente en una silla. Puede subir escalera gateando. Recoge y manipula dos objetos cada uno en una mano. Inicia el juego y reconoce dimensiones de objetos. En el caso en el que el bebé tiene 10 meses, al no poseer una suficiente fuerza, el bebé tiende a ponerse de pie. Da pequeños pasos entre los muebles. Carga dos pequeños objetos en una mano. Muestra preferencia por uno o varios juguetes. A los 11 meses, el bebé puede llegar a ponerse de pie solo. Se soltará a caminar por rato. Recoge minuciosamente objetos pequeños. Asocia propiedades con cosas. Por último, a los 12 meses, el bebé probablemente insiste en alimentarse solo. Muestra una combinación de estar de pie, caminar y pasear. Recuerda eventos por mucho más tiempo. Y comienza a desarrollar la conciencia. Muy bien. Con este video hemos reforzado un poquito el tema de los hitos, que lo habíamos visto así a grosso modo. Esto es solamente durante el primer año, ¿no? Por ahí leía de nuestra amiga Mercedes que dice que su niña no gateó y que tiene ahora dificultades en cuanto hace ejercicios, ¿no? En educación física. Tiene dificultades al correr o al saltar bien. Hay bastantes teorías que indican que sí tiene una repercusión el que no gateé. Otros dicen que no. Porque esto que no logró desarrollar con el gateo lo puede desarrollar con el rodar, con el levantarse, con el caminar. ¿Tendrá que ver el que no gateé con que ahora tenga dificultades en el equilibrio, por ejemplo, o en el fortalecimiento de los músculos? Puede ser, como que no puede ser. Pero lo importante es que no sé qué edad tiene tu niña ahora, pero si tiene esta dificultad, sería bueno que la hicieras evaluar por un tecnólogo médico o un psicometrista, psicomotricista, perdón, o un traumatólogo, porque ellos te van a ayudar a ver de repente tu niña no pueda tener de repente hipotonía o hipertonía, que son estas dificultades de los movimientos. A veces los músculos son muy duros, otras veces es muy flexible, que eso también le causa dificultad al momento de la marcha o al momento del correr o del salto. Si tiende a cansarse cuando camina largos tramos, tú ves que se sienta y se suelta toda, entonces ahí tiene los músculos muy flexibles. Si es muy rígida también le causa dificultad, entonces siempre es bueno acudir a un médico para que haga un chequeo si es que nosotros ya vamos viendo que hay alguna habilidad que no está bien desarrollada. Otra de las preguntas que suelen surgir es, ¿y si mi niño es así, siempre va a ser así? No. Si se le trabaja, por eso es que viene ya la parte de la intervención, la parte de la terapia. Entonces la psicomotricidad, como les dije, tiene cuatro ámbitos. El preventivo, el de estimulación, el educativo, el reeducativo y la intervención. Entonces si es que hay una dificultad en cuanto al desarrollo, entonces se hace la parte de intervención o la parte terapéutica para poder trabajar estas dificultades o estas habilidades que no ha desarrollado el niño en la edad que le correspondía. ¿Ya? No significa que no las va a conseguir. Si se trabajan, sí las va a poder conseguir, sí las va a poder desarrollar. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Dudas, consultas, preguntas? Todo bien, Miss. Todo se entendió. Bueno, por mi parte. Gracias, Cristel. Mercedes, 15 años. Ah, sí, ves. Hipotónica. Sí, se hace ejercicio, sí se puede ayudar. El que sea más flexible no significa que no pueda fortalecer los músculos. Sí puede, solo que es mucho más flexible, ¿no? Sí, normalmente tienen dificultades, se cansan más. De repente te ha hecho, este, para escribir, se cansaba, le duelen las manos, le duelen las muñecas. Entonces, motricidad fina. Rasgar, embolillar, amasar o presionar esas pelotitas, este, que le dicen pelotitas antiestrés, ayudan a que puedan fortalecerse los músculos de la mano. Sí, muy bien. Bien, entonces, ah, Susan, sí, 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 Arnold nos estuvo indicando al inicio que las plases quedan grabadas y ya cualquier duda que tengan ya él nos va a poder, este, resolver aquí en un ratito. ¿Ya? ¿Es normal el bebé de nueve meses se arrastre? Claro, si no gatea, se arrastra. ¿Sí? Compensan, van compensando. Bueno, pues, si no pueden hacer algo, se arrastran, este, algunos hacen como serpientita, ¿no? Van reptando, van reptando, otros se ruedan. Es bastante gracioso ver la forma en cómo el niño, este, puede ir, puede ir compensando estas, estas habilidades si es que no puede gatear. A veces van a notar que el niño no gatea, se pone, a veces solo en posición, este, cuando va a gatear el niño se pone en cuatro, de cuatro, le decimos posición de cuatro o posición de dos. De repente se sienta y lo que hace es esto, impulsarse, ¿no? Con su pierna, como, no sé cómo explicarles, pero hace esto, las piernas, y la otra pierna la usa como palanca y se impulsa, ¿no? Se arrastra. Dice, sí, sí, claro, este, imagino que nuestro, nuestro coordinador ya les debe estar mandando por el grupo las, las objetivas, el material también, ¿ya? Para que ustedes vayan teniéndolo y sus manos le duelen y se cansa cuando, hipotonía. Sí, te aconsejo, Mercedes, que la lleves a un, este, a un tecnólogo médico, para que te pueda ayudar, para que le dé también a ella ejercicios que puedan ayudarle a mejorar, este, los músculos, ¿ya? Porque luego van teniendo dificultades del hombro, se cansan más rápido, sueltan mucho el cuerpo. Sí, un chequeo. Vas a ver que, que te den la orientación, que puedas saber también qué ejercicios puede ir haciendo en casa, pero que los haga, porque no es que yo ya sé, eh, la condición que tengo y me quedo con eso. La idea es de que nosotros sepamos qué nos ocurre o qué parte del desarrollo tenemos que potenciar, es justamente para que hagamos los ejercicios y podamos trabajar y mejorar esa, esa habilidad. ¿Ok? Este, ¿qué más? A ver, dice, si un niño de cuatro años que no habla claro, aún no se le entiende mucho, o no puede decir oraciones largas, por ejemplo, dice, yo ir casa, ¿qué le falta? Estimulación, sí. Sí. Eh, mira, se van a dar cuenta, el niño a los, entre los dos y los tres años hace, da, forma oraciones solo de dos palabras y no usa conectores. Pero a los cuatro años ya debería estar utilizando conectores, ¿no? Si yo ir casa no, vamos a casa, o mamá, ya vamos, ¿no? Quiero ir a casa, entonces quiero ir a casa. Cuatro palabras. ¿Verdad? Entonces, puede ser que, normalmente lo que ocurre en el lenguaje es esto. En casa se acostumbraron a entenderlo y no corrigen el mal uso del lenguaje. O puede ser que no lo están estimulando. ¿Ok? Entonces, la forma de estimular no es decirle solamente, este, cómo tiene que hablar, ¿no? Si no, por ejemplo, el niño te dice, agua, y tú corres y le das agua. Cuatro años. Agua. Agua. Entonces, ¿debería seguir hablando o pidiendo las cosas en monosílabos? Cuatro años. No, ya debe pedir con oraciones. Entonces, si te pide agua, ¿para qué? Dame agua. ¿Para qué quieres agua? Dame agua. ¿Para qué quieres agua? Tengo sed. Bueno, ya, lo aceptas como respuesta, porque ya al menos cambió la forma, ¿no? Entonces, nuevamente te pide, leche. ¿Para qué quieres leche? Leche, leche. ¿Para qué quieres leche? ¿En qué te doy tu leche? Leche. ¿En qué te doy tu leche? ¿En biberón o te la doy en taza o en tomatón? ¿Cómo le digo? Este, leche, biberón. Ok. ¿Quieres el leche en el biberón? Sí. A ver, pídelo. Dame leche. Ah, ok. Ya estimulaste. Dame leche. Ya van dos palabras. No como debería, pero ya van dos. Ya creció. Ya no solo es leche. Entonces, tienen que ir estimulando de esa forma. No atiendan la demanda inmediatamente, sino tienen que ir estimulando. Ahora, si el niño, a los cuatro años, después de que ustedes en casa vayan, sin intervención, vayan estimulando un poquito el lenguaje, ¿no mejora? De hecho, a los cuatro años que no tenga lenguaje, sí es un indicador que puede estar pasando algo neurológicamente. Puede ser que tenga un retraso del lenguaje, ¿ya? Puede ser que tenga un trastorno específico del lenguaje, o muchas veces el retraso en el lenguaje está asociado a alguna condición también, este, neurodivergente. No se alarmen. Lo importante es que vayan a un especialista para que les pueda hacer la evaluación. ¿Quién les va a descartar? Neurólogos, neuropediatras. ¿Ok? Psicólogo le puede descartar que tenga alguna dificultad de lenguaje. Un psicólogo que esté especializado en lenguaje. Un terapeuta de lenguaje también. ¿Listo? Siempre tienen que ir a los especialistas, a las personas adecuadas para que les puedan ayudar. Pero el niño de cuatro años no habla nada, solo se comunica con sonidos o hace mmm, mmm, mmm o gestos. Ok, ahí no hay nada de lenguaje. Hay una ausencia de lenguaje urgente su evaluación. Mi niño hablaba, pero después dejó de hablar, ya no habla ahora. Ok, pérdida del lenguaje. Así, volando a la evaluación. Porque cuando ya hay un regreso, hay una capacidad que va logrando y la pierde automáticamente, son indicadores que pueden, o signos de alarma que nos pueden decir que está pasando algo neurológicamente. ¿Ok? Así que estén pendientes de esto. Ya en la siguiente clase vamos a ir viendo un poco más del desarrollo. Esta ha sido una introducción. Gracias por sus consultas, por sus experiencias, que también nos ayuda a que nosotros vayamos nutriendo el curso. Y sobre todo por su participación. Entonces, no se vayan de la clase. Nos quedamos con Arnold, con nuestro coordinador. Y nos estamos encontrando el día miércoles a las 9 de la mañana. ¿Listo? Que tengan bonito lunes, que tengan buen martes. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, mis. Hasta luego.